Con motivo de la celebración del Día de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas, han creado un amplio programa de actividades para el día de hoy. Durante más de 12 horas, los ciudadanos podrán disfrutar de eventos gastronómicos, folclóricos, culturales, de ocio y deporte. Aquí, desde Canal 10, te invitamos a que nos acompañes, porque un día tan emblemático como hoy merece muchísimo eco. José Manuel Bermúdez Esparza, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, ¿cómo se encuentra? Pues muy bien, encantado. Aquí estamos celebrando el Día de Canarias. ¿Qué mensaje tiene para la ciudadanía un día tan emblemático como el día de hoy? Bueno, en Santa Cruz somos co-capital de Canarias y por lo tanto, este día lo celebramos a lo grande. Tenemos muchísimas actividades para todos los ciudadanos, para toda la familia, que puedan venir y disfrutar. Por ejemplo, esta zona la tenemos dedicada a juegos y deportes autóctonos tradicionales canarios. Tenemos una luchada con nuestro club de lucha Campitos de protagonistas. Y a partir de ahí, pues tenemos muestras de artesanía, muestras de productos de la tierra, de animales vinculados al campo, una gran feria del vino en la calle de la Noria. Y luego todo eso con música y folclore. Música y folclore que además tendrá su gran colofón en un concierto gratuito esta tarde para todo el mundo de los sabandeños, que se ha convertido en un concierto tradicional aquí en el Día de Canarias en Santa Cruz. Es decir, más o menos esto es como un carnaval de día, pero versión canaria, día de canaria, celebrando lo nuestro, nuestra identidad. Muy importante. Esperamos que la gente participe tanto como en un carnaval de día. Yo veo mucha gente, yo diría que sí. Sí, han venido muy pronto, empezando por esta actividad que empezó a las once y media, pero, por ejemplo, el concurso de comidas típicas, que es uno de los más antiguos de España, lo hacemos sobre las dos, dos y media, y entregamos los premios sobre las tres de la tarde, o sea que, toda la mañana, por delante. ¿Se podría decir que el día de hoy usted, alcalde, va a salir empachado de la comida? No, no creo. Yo intento probar un poquito de todo, pero sin empacharme, porque si no, luego no puedo seguir por la tarde. Hombre, también es cierto, también es cierto. Pero hay que dosificar, poquito de todo, poquito bueno de todo. Y en el día de hoy, ¿cuál es la parte que más usted disfruta, en lo personal? A mí me gusta mucho por la tradición, el concurso de comidas típicas, porque estamos hablando de una tradición que puedo estar celebrando desde hace 40 años, en Santa Cruz. Y además, porque inevitablemente, ahí participan entidades, colectivos, asociaciones, y personas, algunas que ya no están, que siempre recordamos ese día, porque es un día que nos acordamos de ellos, porque fueron los promotores. Tú piensa, por ejemplo, que el baile de magos de Santa Cruz, que hoy lo celebramos con 10.000 personas, el primer baile de magos de Santa Cruz se hizo en el año 35, y hoy le entregamos un premio, un premio Día de Canarias, a la masa coral tinerfeña, que fue la entidad que organizó en 1935 el primer baile de magos en Santa Cruz, que se hizo dentro del Teatro Guimerás. Se quitaron todas las sillas y dentro del Teatro Guimerás se hizo el baile. Hoy lo hacemos en un montón de calles, ahí en la calle La Noria, calle Nifunifá, pero en aquella época era otro Santa Cruz y ellos fueron los pioneros. También le entregamos el premio Día de Canarias a Juan de la Cruz, que es un investigador, etnógrafo, una persona vinculada mucho a nuestra vestimenta tradicional, que sin duda se merece, después de tantos años de lucha, para que vayamos correctamente vestidos, como magos y magas, y no como algunos van, que parece que van disfrazados, hay que ir correctamente vestidos, y Juan de la Cruz es una de las personas que ha luchado más por eso, por lo tanto también le damos otros premios. Por supuesto que sí, es una época para recordar y agradecer a todas las personas que han formado parte de esto y lo siguen formando. Muchísimas gracias, alcalde, y que disfrute del emblemático día de hoy. Muchas gracias a ustedes y feliz Día de Canarias. Estamos aquí con Javier Caraballero, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, pues la verdad que muy bien, ha viajado con el traje de mago y disfrutando de un Día de Canarias espectacular, como cada año en Santa Cruz de Tenerife. ¿Podría comentarnos un poco qué es lo que se va a encontrar los ciudadanos el día de hoy? Pues mira, la verdad que hay un programa amplísimo para venir aquí a Santa Cruz a disfrutar de nuestro día más importante. Estamos viendo por aquí Deportes Autóctonos. Nos vamos a tener ahora dentro de un ratito la luchada institucional. Tenemos el concurso de comidas típicas, feria de artesanía, gastronomía, feria del vino, feria también y exposición de animales autóctonos canarios y en el escenario de la Plaza de la Candelaria, Parlanda, Chasnera, Quique Pérez, Sabandeños, con su paso doble Islas Canarias. La verdad que un programa muy atractivo para que venga todo el mundo aquí a disfrutar a la capital. ¿Se estiman más o menos cuántas personas van a venir el día de hoy a Santa Cruz? Pues mira, la verdad que no tenemos estimación exacta, pero siempre se convierte Santa Cruz en un día como hoy, en un hervidero. Fíjate que en los años anteriores ha habido más de 5.000 personas en la Plaza de la Candelaria disfrutando de ese concierto de los sabandeños. Por lo tanto, muchísima gente que viene aquí a disfrutar con todos nosotros. ¿Y su parte favorita del día de hoy cuál sería? Yo creo que mi parte favorita del día de hoy, sin ningún lugar a dudas, es el paso doble Islas Canarias con los sabandeños, pero bueno, también te podría comentar, porque además es muy especial para todos nosotros, ese concurso de comidas típicas o incluso la lucha institucional que vamos a ver dentro de un ratito. ¿Y lo veremos en la Feria Gastronómica? ¿Lo veremos probando y deleitando algunos manjares canarios? Seguro, seguro que sí, porque a mí me gusta mucho la comida canaria y seguro que estaremos ahí probando algo como cada año. Pues muchísimas gracias, lo dejamos con su tabla disfrutando del día de hoy. Muchísimas gracias, feliz día de Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, por aquí yo veo a esta gente hablando con unos palos en la mano. ¡Muy buenas! ¡Hola! ¡Hola! Así de imprevisto. El protagonista es él, el de la escuela es él. El de la escuela es él, bueno. El de la escuela es el protagonista. Muy buenas, ¿a quién tenemos por aquí? Carlos. Bueno, Carlos, ¿podrías comentarnos en qué consiste la actividad que están realizando ahora mismo? Enseñando un poco lo del juego del palo, juego del palo canario. ¿Y en qué consiste? Tradicionalmente era una lucha, ahora se utiliza como juego, una práctica y estamos enseñando a los niños y a la gente que pasa cómo se practica. Muy buenos días a todos y a todas. La actividad que les voy a explicar ahora es el salto del pastor canario. El salto del pastor es una actividad que se lleva haciendo desde hace muchos años en las islas, desde la época aborigen y hoy en día es una actividad que se ha ido perdiendo desafortunadamente ya que el pastoreo en las islas ha ido decreciendo. Y bueno, el salto del pastor canario es una actividad cuya principal herramienta de trabajo era la lanza. Lanza o garrote como se dice en la isla de Gran Canaria o diferentes nombres que tiene en las diferentes islas. La lanza tiene una parte principal, la cual es el regatón, parte de hierro que está en la parte inferior y hoy cuando practiquemos la pondremos siempre hacia debajo, ¿de acuerdo? Y bueno, el salto del pastor lo que les voy a enseñar hoy son algunas técnicas, algunas formas las cuales los pastores utilizaban para moverse por los riscos o zonas muy inaccesibles. Esto era una herramienta de trabajo, antiguamente era un modo de transporte, como para nosotros el coche, para los pastores, esta es la forma de moverse por los riscos, barrancos y zonas muy inaccesibles de las islas. Muy buenas, ¿podrías comentarnos lo que va a ocurrir aquí el día de hoy en La Noria? Bueno, pues aquí hoy en el día de La Noria vamos a estar con una presentación de vinos, también tenemos cerveza, tenemos tapas y tenemos aquí pues el día de Canarias, que nos tenemos que celebrar por los grandes, recordando que esto es la fiesta nuestra. Y no olvidar los buenos vinos que tiene Canarias. Hombre, los vinos de Canarias están considerados uno de los mejores vinos del mundo y fueron los que hicieron los vinos famosos a nivel mundial, pero bueno, eso es una larga historia que comienza hace unos 500 años aproximadamente. Pues ya sabemos, a venir y deleitarnos de los sabores del vino. Y sobre todo, vinos de altura, que tenemos los vinos más altos de Europa, en la zona de Vilaflor, a 1.698 metros sobre el nivel del mar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video